La exposición se llama El diablo tal vez, el mundo de los bregueres. La obra que vertebra la exposición es una obra propiedad de la colección del museo. Fue realizada precisamente por uno de los Breguel, un hijo del gran Breguel el Viejo, enviada a Valladolid a comienzos del siglo XVII para una institución un tanto particular, una cárcel de mujeres, una galera. Es una obra muy representativa del mundo flamenco de toda la segunda mitad del XVI. Es una obra un poco más epigonal, un poco más tardía con respecto a ese mundo, que representa un tema que va a tener un desarrollo muy grande en la imaginación y en las artes visuales y casi en la vida pública y privada de la sociedad flamenca y de la sociedad europea en general, que es la obsesión por el mal, por la tentación y lógicamente por el diablo, que se convierte en una figura de un protagonismo desconocido hasta entonces. Y también con un sentido de la modernidad que todavía hoy nos sorprende, nos inquieta y nos atrae enormemente. Figuras como el Bosco, como Breguel, como Patinir, como toda una serie de pintores de esa generación, siguen siendo hoy pintores muy atractivos. Y los cuadros que se representan o los relieves que hay en la sala son relieves que son obras de una manera u otra que recrean este mundo, dando mucha importancia, además, al paisaje, que es otra de las grandes aportaciones de estos artistas flamencos. El paisaje es un género todavía en el comienzo de su desarrollo, es un descubrimiento de la época, pintar paisajes reales. Y los flamencos se van a especializar en este tipo de paisaje tan imaginativo, pero a la vez que nos lleva tanto al mundo flamenco, al mundo de las ciudades como Amberes o como Gante o como Brujas, pero a la vez introduciendo arquitecturas fantásticas, personajes extraordinarios, seres monstruosos. Es una combinación de naturalismo y fantasía muy particular. La exposición tiene la particularidad de acercar dos mundos muy alejados en el tiempo. Por un lado esta tradición flamenca, pero por otro lado también un universo contemporáneo con unos medios también propios del lenguaje artístico contemporáneo, como es el lenguaje de lo digital, gracias a la obra de un artista de origen también belga, por tanto nace en ese mismo mundo, aunque vive en París, Antoine Gossiers. Nos ha prestado una recreación animada de las estampas que Bruegel padre hizo sobre los pecados capitales. Es interesante ver cómo las estampas de Bruegel, que son escenas fijas, inmóviles, pero que están llenas de vida, cobran movimiento. Toda esa gran locura flamenca, como se la ha llamado alguna vez, cobra vida en cada una de las filmaciones sobre cada uno de los pecados capitales. Entonces nos permiten ver la estampa, pero también lo que la estampa esconde, lo que la estampa no cuenta, el antes, el durante y el después de la estampa. Música Bueno, si Bruegel viese sus estampas convertidas en un film donde los personajes, las escenas, el paisaje, las arquitecturas, de repente empiezan a moverse y a vivir, yo creo que vería seguramente cumplido un sueño que ni siquiera se le pasaría por la cabeza, porque era impensable en su época conseguir algo así. Pero la obra de Bruegel no es una obra, es una obra que en sí misma está llena de movimiento, es una obra que pide moverse y en la que es muy fácil imaginarse todo ese mundo en acción. Por tanto, creo que para él habría sido un verdadero sueño, alcanzar algo que no tenía para lo que no tenía medios, pero que sin embargo está inscrito en la propia obra. En la exposición, junto a la obra final de Bruegel, que son los siete vídeos, las siete películas, tenemos la suerte de contar con lo que podría ser todo el trabajo preparatorio para llegar a ese producto animado. Es una serie, un conjunto de 92 dibujos, en el que se nos muestra una especie de deconstrucción de la imagen de Bruegel. Deconstrucción en el sentido mental, conceptual, pero también de construcción en el sentido físico. Es decir, el artista ha ido desgajando separadamente, extrayendo separadamente los brazos, las cabezas, los molinos, las chozas, las nubes, los borrones de tinta. Cada uno de los personajes es como si la obra de Bruegel estallase en mil pedazos por los aires y se hubiese captado ese momento de explosión. O bien a veces se trata de un detalle mínimo, de la silueta de una montaña o de la silueta de una colina. Es como meterse en el cerebro del artista y ver qué es lo que tenía en la cabeza antes de llegar a ese producto final, que es muy complejo técnicamente, pero parte de los recursos, de los mismos recursos que había utilizado Bruegel, que es decir, el dibujo, el dibujo a mano y con tinta. Es decir, con una técnica del siglo XVI, todavía del siglo XVI, que en el proceso de elaboración se va a ir transformando en esa película de animación. Pero aquí tenemos esa fase previa, más cerebral, pero también muy detallera, de poder disfrutar de las sucesivas fases que han permitido llegar a la obra final. En esta sala todas las obras, todos los dibujos, proceden de una única colección privada, un coleccionista belga, Guy Pah, la colección se llama Passadouage. Es una colección interesantísima, con mucha obra, por ejemplo, con mucha obra de arte africano contemporáneo, pero que tiene también esta otra faceta de haber coleccionado algunas obras de Antoine Goseas, no solamente esta que tenemos aquí. Y el coleccionista ha sido extremadamente generoso en el préstamo. Y hemos podido contar con una posibilidad que no siempre se ha dado en las exposiciones de Rogers, que es ver, junto a sus películas, ver toda esa cocina previa de su trabajo sobre la mesa de dibujo. Casi nunca el artista ha podido mostrar, el artista contemporáneo Rogers, casi nunca ha podido mostrar su obra al lado de las estampas originales de Breguel. Ese es otro valor muy importante de la exposición y que para él resulta particularmente interesante y emocionante, que es tener a su maestro al lado de las obras que le han inspirado. ¡Gracias!